porque además solía rico y todo bien me la mandas la foto quien ha participado en algo swingero ha tenido una relación abierta trío cuatro cuarteto o demás a ver a ver yo no me he quedado con ganas de nada eso lo di pero a ver no se puede explicar lo único es que es una experiencia para quien le gusta tú como la yaguas de la portada saliste de tres nada más que una persona no sabe perdón quisiera omitir este tu experiencia ya no me sirve gracias tomamos la del niño lobo que salió en una portada que había sido una tripleta y que te cambiaron por ella es una gran experiencia un trío pues lo normal no 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 todo eso se inicia con un beso de tres beso de tres beso de tres la que sigue la que sigue manotazo arriba por favor miembro tazo miembro tazo y dice así quien ha aprovechado su fama para sacar ventaja y darse a alguien y darse es que es muy relativo bueno mira cállate tú porque no mames leo ya está de la del microvito y yo no ya estás de que quisiera hacer un microvito jajajaja meteme el microvito en mi defensa eso no es aprovecharte o sea si llegan y dicen ay yo soy fan de de leo por favor no Mira, soy fan de Leo. Eso no es aprovecharse, es generosidad con las personas. Ah, bueno. Pero mira, si no fuera Leo de los Ángeles, yo ya llegaría y diría, ¡ay, pinche güero, vendequesos! Y entonces, si luego lo veo, le digo, ¡no mames, Leo! A ver, pero yo creo que está mal planteada la pregunta, porque es un poco, y creo que todos, a lo mejor hasta tú en algún momento cuando estás chavita, sales en la tele y demás, y te gusta alguien, y pues sí te ayuda al coqueteo, a la coquista. ¿Te pegan un autógrafo, una foto? Es que es todo integral. Exacto. Es todo el muñeco. Bueno, pero tú, pero es que, espérame, tú, periodista muy importante, muy guapa, o sea, tienes todo como para que no tengas ni siquiera que moverte, ni voltear, ni hacer así. No, sí tengo que moverme. ¡Ay, pero ya ahí! ¡Pero a ver! Que es, mi amiga, para que llegue alguien, digo, o sea, en tu caso, si alguien está complicadita de ver, ah, pues hay más pedo, ¿no? Pero acá, no, entonces, en tu caso, o sea, normal llegan, o sea... O sea, ¿te ha pasado que te pidan una foto? Pero tú digas, Estefán está guapo, este güey. ¡Ay, güey! No, sí, sí, sí. Y está la foto y además... ¿Sientes el brazo? Sí, buenas tardes. ¡Ay, ojalá! No tienes una foto, pero... Exacto. No, alguna vez estuve, porque además olía rico, y todo bien. Y entonces, dije, ¿me la mandas, la foto? Te doy mi teléfono, mira. Pero el típico de mi etiqueta. O sea, ahí se le aceleró el corazón, Estefán. No, pero él no sabía que... A mí le iba a decir, ¿me la mandas? ¿Qué pasó? No, sí, por Instagram y ya. No, no, no seguí. No, pero... ¿Te la mandó? La verdad es que ya poco después se me olvidó. Te chives, estoy de acuerdo. Bueno, también brotazo, ándale. Venga, otro. A ver. Está bien. Dice así. Tú seas abusado. Este... Este... ¡Ah, sí! Ahí va, rápidamente dice así. ¿Quién ha pasado situaciones penosas con un policía de tránsito? Ahí está, fue papá, primero. Paola Rojas, por favor. ¿Qué pasó con el policía? Iba en camino al noticiero aquí en Televisa Chapultepec y estaba cerrada la calle alguna manifestación de no sé qué, da igual. Yo tenía que llegar a trabajar. Entonces, me bajé del coche y me fui a pie. Porque conforme me iba acercando, había una manifestación rodeando la empresa. Sí, claro. Entonces, y además como muy enojados. Entonces, no era buena idea pasar así caminando. Me podía, digamos, tocar algún tipo de golpazo. Agresión. Entonces, le pido a un motociclista, un señor. Sí. Oye, ¿me das una Kia, Benton? Y con su casco, pues ya soy la del casco. Sí. No soy Paola. Y no solamente me llevó, sino que le dijo a su compañero, a su amigo, que nos fuera abriendo paso. Entonces, ya llegamos a la puerta de atrás de Televisa Chapultepec. Sí, sí, sí. Una chiquitita, porque estaba toda la empresa rodeada de personas para que no fueran a ingresar. Sí. No, o sea, y yo tenía que entrar. O sea, yo cuando, yo no falto a trabajar, ¿me entiendes? Cuando hay que trabajar, no falto a trabajar. Entonces, le hablo a los de seguridad y les digo, voy a entrar, pero ¿cómo? Si está todo cerrado, todo sellado. No te preocupes, ya estoy en la puerta, pero necesito que la cuenta de tres me abras y me voy a meter. Pero si hay policías ahí, me voy a aventar por los pies. Y eso hice. ¡Guau! Porque además ya venían los manifestantes avanzando, entonces ya no me quedaba de otra. O sea, o entraba y ahí me resguardaba o podía ser peligroso. Entonces, fue tal cual un conteo de una, dos, tres. Abre la puerta y me echo de panza por el piso, o sea, entre las piernas de los señores. Con el casco. Y aterricé. No, ya le he dado el caso de la moto. Y tú faltando por cruda, ya miras lo que hacía por vivir a su trabajo. Ese es un ejemplo de que no se falta. Pasé por las patas de todos. ¡Ese fue un miembro tazo! Último miembro tazo del día. Por favor, tengan sus miembros, bueno, sus miembro tazos en la mano. Y dice así. ¿Quién? ¿Por qué se emocionan tanto? ¿Quién? Se ha disfrazado. Ha optado por algún juego, algún rol. ¿Quién se ha puesto un disfraz? ¿Quién se ha puesto un disfraz para echar patas? Nene, cuéntate. Ferrojero. Cuéntate, exacto. ¿Tú? Yo sí, nunca. Eres el vecino, sabes qué, o te la ligaste en el Baby O y entonces fueron rápido. No, pero tú sí te fuiste con la mucama así. No, güey. No, no. A ver, a ver, ojo, disfraz nadie. No, disfraz no, disfraz no. ¿No? ¿Rol? Así de que digas. Sí, güey. Ah, soy, yo sí. Sí, yo también. Rolchi. Sí, uno muy cagado. De Paco Stale y así. No, pero Rol sí, porque si fantaseas. Ay, de longemo, cóigame, ¿no? Ah, no es ese mierda. ¿Alguna vez has usado...? Te iba a sugerir que no usaras ese recurso. No te convenía mucho. ¿Alguna vez has usado algo sexy así como para... Para la intimidad. Para la intimidad. Claro, claro. Pero no disfraz. ¿Te gusta la ropa, este... Pues sí, ¿cómo se llama? Pero mensual, claro. Pero si tienes que llegarle con así de, ¿qué pasó? No. O sea, no siempre, digo, hay veces que... O algo, es un toque, porque no... Ya sé, ya sé, nunca te han pedido así, de que dame el noticiero, pero así. Dame las noticias. Híjole. Una señal, una señal. Es que está interesante como de, a ver, dame las noticias, pero así. Hay unas que dan en Rusia, ¿no? Que las dan así. Pues sí, ha habido. Y sobre todo como que en la parte del clima, ¿no? Claro, sí. Se hacía más eso, ya está un poco descontinuado. Sí. Pero fíjate que no, nunca nadie así me ha pedido que lo informe. Estaría muy sexy, ¿eh? Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. Mua. Mua.